En vino quiero ganar esta amargura que me llena el corazón De cada copa más se aleja mi recuerdo, quiero beber, quiero olvidar Otra copa no más, ayúdame a olvidar, quiero borrarla de mi mente de una vez Aquella ingrata que tan falsa fue conmigo, con su traición A mí querer otra copa no más por caridad Que es muy alta la herida que causó el cuadro que mis ojos contemplaron De una mujer sin corazón, otra copa no más La mujer sin corazón, otra copa no más Que es muy alta la herida que causó el cuadro que mis ojos contemplaron De una mujer sin corazón, otra copa no más De una mujer sin corazón, otra copa no más De una mujer sin corazón, otra copa no más